Y aquí parecería que estos dos nada hacen. Sin embargo, en uno de los operativos realizados por miembros de la Policía Nacional, estos dos sujetos fueron detenidos. Y es que no contaban que sería su actitud sospechosa la que los delate con las autoridades. Las dueñas motorizadas al notar esta actitud y al querer realizar un registro, estos individuos proceden a emprender una marcha, por lo que las dueñas policiales realizan una persecución y dos cuadras más adelante, esto es en la Amazonas y Tomás de Berlanga, son interceptados, neutralizados. Tienen apenas 21 y 22 años, pertenecen a la provincia de Los Ríos y uno de ellos tendría antecedentes. Encuentra un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos como herramientas que nosotros presumimos utilizaban para realizar el robo de accesorios a los vehículos en este sector de la ciudad. Eso además de una moto sin placas y objetos cortopunzantes, pero este no fue el único caso, pues en otro operativo dos personas fueron capturadas y por esta novedad. Logra la aprehensión de dos ciudadanos que se dedicaban al robo a personas, esto en la Tomás de Berlanga, Isla Pinzón. Aquí también las autoridades lograron obtener como evidencia dos armas de fuego, teléfonos celulares, pero además... Y lo más importante es que la víctima reconoce plenamente a los autores de este hecho delictivo. En ambos casos, las autoridades presumen que los sospechosos aparentemente no actuaban solos, sino que más sujetos los habrían ayudado a cometer actos ilícitos, por lo que las investigaciones se mantienen. Informo Ismenia Solórzano.